Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Y bueno chicos, hoy os traigo un pedazo de video que yo creo que os va a interesar a todos vosotros Ya que vamos a hablar sobre el DLC de San Valentín Que pueden meter en GTA V Online esta semana o la que viene, vale chicos Pero como siempre digo, antes de nada, las primeras 500 personas en dejar un like y poner un comentario positivo Estarán participando en un sorteo de tarjetas tiburón para GTA V Online Y bueno, una vez dicho esto, empecemos con lo que viene siendo este video Bueno chicos, ya sabéis que el día 14 de febrero es el día de San Valentín, vale Este video lo he subido el día 13 de febrero Así que teóricamente todavía no es San Valentín Pero mucha gente decía que Rockstar metería este DLC hoy día 13 de febrero Ya que pues normalmente Rockstar suele meter los DLCs el día martes, vale chicos Ya sabemos que hoy Rockstar ha metido un nuevo modo de juego que exactamente no sé el nombre completo Pero si buscáis en modos adversarios, si buscáis un modo adversario que estén por 2 de dinero y por 2 de RP Pues ese es el nuevo modo de juego que ha metido Rockstar para San Valentín También chicos, hoy han metido un coche nuevo o dos coches nuevos si no me equivoco que ahora os lo enseñaré, vale Y pues también, como bien sabréis, Rockstar mete para los días de San Valentín, Navidad, etc Mete unos coches que solamente se desbloquean en los días festivos correspondientes Y chicos, si tenéis el dinero suficiente, recomiendo que os compréis estos coches porque son únicos, vale Cuando acabe San Valentín van a quitar estos coches, vale Así que si sois una persona como por ejemplo yo que estáis en San Valentín solos Pues compraros estos coches ya que es una buena solución, vale Como veis aquí chicos, Bapit Hustler sería el nuevo coche que han metido hoy Que como veis es un coche de la parte de golpe de juicio final, vale No es un coche de San Valentín, pero como veis nos lo han metido hoy nuevo Pues para, por así decirlo, entre comillas día martes, que siempre suelen meter un coche día martes Nos lo han metido justamente el día de San Valentín, cosa que es un poco extraño Pero bueno, como veis aquí el Fister Neon, no sé si es un coche nuevo o es un coche de hace poco tiempo Pero yo no recuerdo haberlo visto desde hace unos días, vale Como veis chicos, estoy mirando más tiendas por aquí, nada nuevo, vale Estamos a día 13, recuerdo que el día 14 sería realmente el día de San Valentín Y hoy nos han metido, por así decirlo, entre comillas, este coche, el Bapit Hustler Que sería un coche de la parte de golpe final Pero lo han metido justamente el día que se suponía que iban a meter el DLC de Navidad, vale chicos Deciros obviamente que, tranquilos, que a lo mejor el DLC lo pueden poner, yo que sé, mañana, vale Porque realmente mañana es San Valentín, día 14 Y pues al ser un día en especial a lo mejor Rockstar mete un DLC un día miércoles Ya que a lo mejor no será un DLC muy tocho, vale Simplemente meterán los típicos vehículos que suelen meter, que lo estaréis viendo por pantalla de imágenes Algunos coches a lo mejor tal vez nuevos Y también pues cada martes meterán coches nuevos de San Valentín Y obviamente los coches desbloqueables que siempre están en San Valentín, vale Que son únicos, vale, si no los compráis en esta fecha Se bloquearán y no podréis comprarlos cualquier día, simplemente en San Valentín, vale chicos También recuerdo que a lo mejor este DLC lo pueden meter la semana que viene Si fuese un poco tocho Aunque yo creo que lo van a meter mañana día 14, vale Si me equivoco deciros que tranquilos, que todo esto es una filtración, vale Pero si yo tuviera que elegir algún día lo metería mañana día 14 Si no, a lo mejor lo meten la semana que viene Y deciros chicos que esto son filtraciones, vale No es nada real, pero todo apunta a que lo sea, vale chicos, que sea real Bueno pues chicos, poco más que decir, a mi opinión Pues bastante contento de que Rockstar siga metiendo estos micro DLCs en GTA V Online de Next Gen Ya que pues es una parte para que la gente no se aburra de este juego Antes de que salga GTA VI, no, porque poco a poco van dejando velado algunos DLCs Pero está bastante bien que nos vayan metiendo pues algunos DLCs, micro DLCs Que vayan metiendo para que disfrutemos de este juego cada vez más, vale chicos Bueno, poco más que decir, dejadme un like, ponedme en los comentarios Si vosotros acabaréis San Valentín solos o con vuestro novia o novio Y pues poco más que decir chicos, dejadme un like, suscribiros si no lo estáis Y pues nada gente, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!